Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado, de todos te reías Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me entigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegra que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas, no vuelvas a apostar 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 No volvas a apostar Gracias.